Bueno, prefiero hacer esta explicación en vivo Dale likes a mis videos, suscríbete a mi canal Para que otras personas puedan acceder a este conocimiento Y tú atraes en el nivel en el que estás vibrando O sea, esto es muy importante explicarlo para la gente que intenta transformar su vida O intenta trabajar las herramientas de la magia, los rituales, la ley de atracción, la ley de asunción Si uno quiere atraer el amor, la abundancia, la prosperidad Uno debe trabajar el vibrar interiormente en ese nivel Porque lo que nos pasa a veces a los seres humanos, incluido a mí en otro tiempo Decimos, queremos atraer la abundancia Entonces, hacemos un ritual de, no sé, de apertura de caminos Le pedimos a nuestra deidad personal Hacemos la aplicación de la ley de atracción Por ejemplo, a través de mantras, de decretos Yo decreto la abundancia, yo soy abundancia Está todo muy bien eso Y por supuesto que va a generar un impacto energético positivo En esa abundancia que vos querés atraer a tu vida O sea, hasta acá está todo bien Pero resulta que el gran problema y lo difícil de entender Es que más allá de lo que uno crea o enuncie Por ejemplo, yo soy abundancia y estoy haciendo un ritual de abundancia Entonces, todo, estoy alineado 100% con la abundancia Más allá de eso que tú crees que puede ser cierto Interiormente tenemos a veces carencias A veces pensamiento limitante Programaciones negativas Entonces, lo más común es que Explico lo más común que uno observa Quiero atraer la abundancia Pero por dentro me siento que no merezco la abundancia Me siento carente O siento que voy a tener mala suerte toda la vida Entonces, muchas veces la persona Yo me río, pero no es una burla Sino que es parte de lo que nos pasa a todos los seres humanos En algún momento de la vida La persona dice Empiezo con fe tal visualización para atraer la abundancia Y la abundancia va a estar en mi vida, Rodrigo Y dos minutos después la persona me dice Pero va a resultar, Rodrigo O sea, la persona está dudando Y no tiene nada de malo dudar Pero está vibrando en la duda Está vibrando, digamos, en la carencia En la cuestión del amor La persona, a veces, ¿no? Ha tenido una historia donde ha habido mucho rechazo Donde se ha sentido muy rechazada la persona Entonces la persona está muy herida Y no hablo de rechazos Solo referente a la última pareja que tú tuviste Sino rechazos que vienen de la infancia De la madre, del padre, de la familia Entonces la persona se siente Que nunca fue amada Que siempre fue rechazada Que siempre fue dejada de lado Entonces dice Bueno, pero hoy estoy haciendo este ritual Para atraer el amor Ok, pero conectemos también con el amor interno Porque uno va a atraer en la medida que está vibrando Y quizá tú estás vibrando Aunque no te des cuenta En el nivel de la herida emocional En el que tú estás Entonces Esto un poco es lo mismo que explicar la ley de Asunción De otra manera La ley de Asunción es que tú Para atraer algo tienes que vibrar en ese mismo nivel De lo que quiere atraer Usted quiere atraer el amor Vibre en el amor Lo que pasa es que a veces no nos damos cuenta Que solo No hay amor en nuestra persona En nuestro campo energético Sino que hay otras cosas también No solo amor Sino que a veces somos seres muy complejos Con mucho ego Muy jodidos A veces nos estamos muy heridos A veces herimos a los demás Entonces todo eso no tiene que ver Con la vibración del amor Tiene que ver por supuesto Con la vibración humana Y por algo sucede todo eso Todo lo que sucede Sucede para un bien mayor Para elevarse como persona Como ser humano Para evolucionar Si a vos en esta vida Te han tocado tendencias Ancestros jodidos Familias jodidas Situaciones en el mundo difícil Que las hay Para mí Depende de ti Si vos podés transformar Todo eso en amor Y de hecho yo he visto gente Que no ha tenido Ni mamá Ni papá Ni dinero Ha pasado por situaciones miserables Y se ha levantado Y se ha dado vuelta De todo eso O sea Se ha dado vuelta Positivamente Amorosamente Después de trabajo De años Porque esas cosas No se dan vuelta En un día O en una semana Y he visto personas Que han nacido Como decimos los argentinos En cuna de oro Con mamá Papá Dinero Toda clase de posibilidades Materiales Una buena salud Un cuerpo bello Un cuerpo saludable Y la persona Hace todo lo posible Por destruir Toda esa Gracia Que ha derramado El universo Porque no todos Tenemos toda esa gracia Cuando nacemos Cuando venimos a este mundo Y se empecinan En destruir Inconscientemente Todo su mundo Entonces se drogan Hacen una vida De locura De alcohol De exceso Buscando la autodestrucción Ni siquiera entienden Por qué lo hacen Entonces Y destruyen todo Y se destruye todo Quizá para hacerse Consciente De aprendizajes Mucho más profundos De lo que a veces Uno puede ver Y la persona Por supuesto Que puede ser Y yo tengo fe En que puede volver A salir a la luz Puede volver a encontrar La luz El amor interno Pero así Tú tuvieras Todas las Las comodidades Las facilidades Todo el amor El dinero La salud Todo lo que tú quieras Pero si tú Interiormente Estás mal Estás muy mal O estás muy herido Probablemente Si vos no trabajas En eso Vas a A generar Un autoboycott Vas a empezar Inconscientemente O a propósito A destruir tu mundo A pesar de que Te tocó Una vida Privilegiada Entonces Estas cosas Hay que entenderlas Para mí En el mundo De la magia Porque la magia Es un poco Como decir La transformación De la realidad A través de rituales Técnicas Herramientas mágicas Es la parte esotérica La parte espiritual De energías Que puede tener la magia Ya no sé cómo explicar Lo que es la magia Porque es como Muy complejo Entonces Hay que tomar en cuenta Esto Porque si uno quiere Transformar la realidad Pero uno No entiende Que se debe Transformar uno En realidad Vas a lograr Que la realidad Sea un reflejo Tuyo Y nada más No te gusta Lo que ves Quizás eso Que no ves Es un reflejo Tuyo Frente a A la misma Situación Desgraciada Yo he visto Personas Que dicen Bueno Ok Esto que me pasa Me duele Pero bueno Me pongo positivo Le doy para adelante Voy a hacer el aprendizaje Voy a hacer esto Y lo otro Y voy a salir De este problema Rodrigo Y he visto personas Que frente al mismo problema Dicen Se terminó mi vida Nada tiene sentido Me quiero morir Y mi vida se ha ido a la mierda Y no hago nada Y seis meses de depresión Le da a la persona Porque La reacción Que nosotros tenemos Frente al dolor O a lo que no nos gusta Construye un mundo O más positivo O más amoroso O un mundo Que es caótico Oscuro Y la persona Se deprime seis meses Porque el problema Vamos a tener Todos los seres humanos En esta vida Nadie se salva De tener problemas Conflictos Hacer aprendizaje Profundo Entonces Hay que darle Para adelante Eso es simplemente Mi opinión Si usted está haciendo La magia Y no está dando El resultado Que usted busca Usted está haciendo La ley de atracción No está dando El resultado Bueno Quizá empiece A trabajar La parte interna Que es lo que yo Insisto mucho En el mundo De la magia La parte interna Entonces Pase lo que pase Usted va a tener Mejor disposición Mejor energía Más entendimiento No va a tener La tendencia A repetir eventos Del pasado Porque si lo sanó No se No se van a dar De nuevo En su vida O sea No basta con creer Sino también Hacer Hola Victoria Yo también estoy En Argentina No basta con creer Y tener fe Sino también Con intentar tener Como un trabajo En uno mismo A lo largo De todos los días Eso es lo que yo Recomiendo La fe es muy buena Te hace seguir adelante Empezar con fuerza Un cambio Eso está muy bien Y todos los decretos Las afirmaciones De la ley de atracción Está todo muy bien Pero uno debe Llevar adelante Todos los días Un pequeño trabajo En uno mismo Para producir Un gran cambio Si no el gran cambio No viene Por más que Muchos youtubers Hablen de De quinta dimensión De la técnica Más poderosa Para transformar Tu vida Para iluminarte Y digan un montón De cosas bonitas Para que eso ocurra En cinco minutos Eso no va a ocurrir En cinco minutos Ni en un día Ni con solo Una técnica Eso en todo caso Va a ocurrir En un proceso Donde todos los días Usted trabaje En uno mismo Y en distintas técnicas En distintos elementos Y no solo En una cosa Que dice un youtuber Que vaya a saber Cómo es la vida Del youtuber Porque Estaría bueno Que Que Todas las personas Pudieran acceder A la vida De todos los que hablamos De autoayuda De magia De sanación De quinta dimensión De meditación Entonces ahí se darían cuenta Que muchas de las personas Que hablan No tienen una vida Tan plena Ni tan feliz Ni son tan pacíficos O pacíficas Como parecen Mucha gente Si se muestra Como es Y mucha gente Se muestra Como no es Porque están En un personaje En el personaje Del sanador De la sanadora De la autoayuda Pero son ellos Los que necesitan ayuda Todos necesitamos ayuda Eso está claro ¿No? Pero hay personas Que están muy mal Y sin embargo Hablan de cosas Que de la noche A la mañana Van a transformar Tu vida Y eso no va a ocurrir Eso no va a ocurrir O le va a ocurrir A pocas personas Claro Pero no No trabajo En cuestiones así De horóscopo Soy sagitario No, no Yo trabajo distinto Está explicado En mi canal Como trabajo Y que tengan Buen día Yo trabajo distinto Yo trabajo distinto Yo trabajo distinto